Hola, bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Emprende, Conecta, Brilla. La mejor forma de conocer otras perspectivas, empezar a conocerte e inspirarte de manera cálida, directa y concisa. Joana es especialista en negocios online, superconectora. En los últimos diez años ha aprendido a vivir muy bien de un negocio online, a hacer networking de manera efectiva, siendo auténtica y natural, y a tener una mentalidad orientada al éxito para ser feliz y vivir tranquilo, tanto en las relaciones comerciales como personales. En cada episodio compartirá tips y experiencias que te hagan ver que es posible conseguir tus sueños si sabes cómo, dejando fuera el miedo, rodeándote de optimismo sin buenismo, compasión, sensibilidad y mucha practicidad. Y si además tienes ganas de seguir optimizando tu mejor versión, este es tu lugar. Quiere hacer equipo contigo, está aquí para inspirarte y ayudarte, con su experiencia, contactos y amor. Este es el podcast de Joana Ferrero de Experienciar. Emprende, Conecta, Brilla. ¡Vamos allá! Bueno, aquí vamos con otra entrevista. Hoy entrevistamos a Natalia de la cuenta... Quanticoat. Quanticoat. De repente me salía Cuenti. Y digo no, porque estaba pensando que no se me olvide también decir que es la creadora de Brinco Formación. Acabo de llegar a Las Palmas. Yo a ella no la conocía, aunque la sigo, porque me flipa todo lo que cuenta. Ella habla de cosas mucho más espirituales que conectan con nosotros, pero que muchas de las cosas no nos han enseñado en nuestra vida habitual. Y como yo siempre digo, la vida que nos han enseñado es un camino recto y hay un montón de puertas que podemos abrir. Así que espero que hoy, hablando con Natalia, nos descubra un montón de puertas y sobre todo que conectemos más con nosotros mismos a través de su conocimiento. Le voy a hacer un montón de preguntas para que nos cuente de dónde viene y a dónde podemos llegar. Así que empecemos lo primero. Que te presentes tú, creo que es mucho más interesante que diga yo las maravillas de lo que hace que te siga. Bueno, muchísimas gracias, porque además es un placer por recibirte aquí en mi centro y que te conozca, te ponga cara, también que me encanta tu perfil. Bueno, yo soy una argentina que hace 18 años se vino a Canarias, que en principio no tenía pensado hacer nada de esto que hace, pero bueno, esas vueltas hermosas de la vida que te ayudan a revisarte y a corregir trayectoria, pues me han traído hasta aquí. Me dedico al mundo de la terapia holística, de la formación. A través de la plataforma llevamos estos conocimientos a todo el mundo de habla hispana. Y bueno, en mi consulta, pues acompaño a personas en esos procesos terapéuticos desde un modo muy diferente a las terapias convencionales, porque trabajamos con psicogeneología, con constelaciones familiares, con cábala, coaching. Y bueno, es mi pasión, mi trabajo es mi pasión. Qué bueno. ¿Y cuál es la historia que te llevó a hacer lo que haces hoy? Es decir, tú de pequeña, ¿qué querías ser? Bueno, de pequeña quería ser muchas cosas. Siempre fui una viejita, ¿no? Como buena Capricornia, soy una niña vieja, una Benjamin Button, como digo yo. Y bueno, me gustaba siempre el área, mi tendencia era el área humana, ¿no? Siempre salvando vidas o haciendo algo relacionado con la humanidad. Pero sí es verdad que las creencias a veces te van moldeando de una forma que te olvidas de quién has venido a ser, ¿no? Porque escuchas al abuelito o a papá que te dice que acabé estudiando Derecho, ¿vale? Nada, no me lo ocurre mucho. Bueno, acabé estudiando Derecho y no termino la carrera porque me tengo que venir aquí. Se queda la carrera ahí como un año y pico por terminar, cosa que no retomo aquí. Empiezo a trabajar en el mundo de la empresa. Se me da muy bien el área de las administraciones, las contabilidades, a todo el número. Sí, me he dedicado hace mucho tiempo. Hasta que tocó fondo. O sea, muy bien en la empresa, problemas de salud, problemas de pareja, problemas económicos. O sea, si te queda un área de la vida por tocar, yo estaba tocada en esa área, ¿vale? O sea, la vida te estaba diciendo cambia, cambia, cambia ya. Tal vez yo siempre digo que me quitaron del carril de donde iba mi trencito. Iba, se creía que iba muy bien y descarrilé, ¿vale? Descarrilar tiene sus cosas buenas porque o bien pues te quedas ahí, ¿no? Y ya esto, se acabó la historia. O al revés, o sea, sacas potenciales que antes jamás hubieses pensado que tenías, ¿no? Yo soy de esas personas que ha tenido mucho público alentándola, pero poca confianza en sí misma. O sea, a mí no me faltaba gente que me diga, qué buena eres para esto o qué bien te sales. Pero yo no estaba en esa conciencia. No sirve para nada. Entonces, claro, tocar ese fondo llevó a descubrir esa faceta mía. Y cuando consigo ya que me despidan de la empresa a través de una baja y demás, recuerdo estar hablando con mi madre y decirle, bueno, yo voy a montar una empresa de tartas. Fíjate a lo que me iba a dedicar. De hecho, tenía nombre, entonces iba a llamar Tartalia. Natalia, Tartas, Natalia. Bueno, me encantan las fusiones de palabras, ¿ya? No lo has visto. Entonces, bueno, yo iba a vender, porque se me da muy bien la repostería, todo hay que decirlo. Ya me imagino. Soy de Lemon Pie, de Sacher, de tartas de fresa, bueno. Y digo, me voy a ganar la vida con eso, que me gusta. Para mí la repostería es dar también amor en la comida. Pero me alucina porque ya has dicho que se te da bien la contabilidad y los números. Además, en la repostería, además estudias desde derecho, con lo cual eres una persona que memorizabas y que ibas sacando los asignaturas. No hice procuración en Argentina, porque en Argentina no hace falta terminar la carrera de Derecho para hacer procuración. O sea, que fui procuradora en los juzgados. Soy artesana también. O sea, me manejo con temas de armar piezas, de bisutería y demás. O sea, que de hambre no me voy a morir. Entonces, claro, esto de comentárselo a mi madre, le digo, bueno, voy a montar esto. Pero cuando esto esté como funcionando, yo lo que me voy a dedicar es al coaching, le decía mi madre. ¿Lo tenías claro? Era como que esa parte de mí era como, pero la mente no me dejaba verlo como un sustento. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Era cuando tengamos seguro, entonces me dedicaré a lo que me gusta. Claro, era como si quisiera ser cantante, una cosa así. Que como es una cosa un poco loca, voy a hacer algo bien de lo que se espera de mí y luego ya haré lo que me gusta. Total, o sea, yo no contemplaba, o sea, me pareció una irresponsabilidad por mi parte vivir del coaching. Sí, no era como, no sé quién soy, Tony Robbins, ¿no? Era como, no podía permitírmelo. Entonces, es mi madre la que me dice, pero a ver, ¿y por qué en vez de invertir ese dinero en montar algo de tardes, por qué no lo inviertes en formación y te dedicas? Además, no era tan loco lo que decía mi madre porque yo ya venía de varias formaciones, pero para mí. Es decir, yo ya me había formado en Mindfulness, en Hoponopono, había hecho control mental. O sea, tenía muchas formaciones, pero las, aunque no las llevaba a la práctica, ¿eh? Para servir a nadie, ni para ayudar. Era la típica que estudiaba y iba a cursos, pero luego en la vida no lo aplicaba. Bueno, este es un perfil de emprendedor, acumulador de información en sumo, sí, la que no lo implementaba. No, 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 yo siempre lo digo a la gente, sobre todo, eso me hace ser muy también comprensiva y empática con el que viene a mis cursos. Y además, si sigue, digamos, haciendo lo mismo en la vida, ¿no? O sea, no te preocupes, va a haber un momento en el que hagas clic y la vida te diga en marcha. Y me hizo clic, digamos. Entonces, escucho a mi madre y ese día me meto a averiguar lo de cuánto salía y, bueno, yo me formé en uno de los institutos más prestigiosos de España que vale su dinero. Y luego de ahí ya fue un no parar. Además, yo siempre lo cuento, cuando yo empecé a hacer las prácticas, que normalmente las prácticas no te las pagan, a mí la gente me pagaba. ¡Qué bueno! La gente salía de una práctica a mí y me decía, no, no, es que no te preocupes. Dice, yo es que estoy pagándole a una psicóloga esto y no me ha ayudado en nada y yo en 40 minutos contigo he movido más cosas. Les hacía clic. Entonces yo me quedaba como, no me lo creía todavía, ¿no? Era como, tengo, aparte, yo estuve mucho tiempo en el síndrome del impostor. Yo tenía que seguir estudiando. Entonces me formé en constelaciones, me formé en hipnoterapia. Llevo nueve años estudiando Kabbalah. Nunca era suficiente. Ahora sí estoy en otro momento. Ahora sí es verdad que lo que sigo estudiando de Kabbalah es porque la Kabbalah es muy profunda. Y esto no acaba nunca, en realidad. Es más por el ser que lo estudias. Pero ya me siento, realmente estoy en un estado de plenitud profesional. O sea, siento que lo que yo hago es bueno. También sé que no le puedo gustar a todo el mundo. Que lo tengo clarísimo. Que está fenomenal también. Lo tengo clarísimo. Y sí decirte, Johanna, que lo que yo vengo a propagar con lo que he estudiado o con los productos que lanzo, los servicios que doy, es una espiritualidad más de andar por calle. Yo creo que la espiritualidad hasta hace muy poco se la vio como algo místico o relacionado con el ocultismo o con las solemnidades. Con que hay que, te falta levitar cuando caminas, ¿sabes? Para que seas solemne. Y yo no voy por esa línea. O sea, yo voy por la línea de ser una mujer normal, de que me gusta la moda, que me gusta viajar, me gusta ser próspera y abundante. Y soy espiritual. Sí, meter cosas en tu vida normal que te ayude a estar más feliz, más conforme y más en tu fluir de la energía, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que intento a través del perfil de Quantic Coach. O sea, mostrar una parte donde lo mismo te hablo de Tarot, lo mismo te hablo de Kabbalah o te hablo de coaching. Pero que todo está relacionado con el ser. Entonces, tú ahí vas a ir viendo con qué, digamos, empatizas más, ¿no? Con qué te sientes mejor. Pero es una espiritualidad para todo público. Sí, sí, totalmente. Y no solo para mujeres, que eso también me gusta decirlo, porque ahora no, como que los perfiles están muy enfocados solo a mujeres. Y yo, como siempre le digo a los hombres que se animan a comentar en los posts, valientes, ¿no? Porque ven que el público es como súper femenino y de repente ahí hablan y es como siempre los estoy alentando a que se animen. Yo soy muy fan del perfil hombre porque creo que nos complementa y nos pueden dar un montón de cosas para que nosotros seamos aún mejores, con lo cual está genial. Bueno, una pregunta que yo suelo hacer a los emprendedores es, ¿cómo era tu familia y qué han fomentado en ti para que tú seas así? Y bueno, poco a poco te hayas transformado en lo que eres ahora. Bueno, yo tengo que decir que ese trabajo ya lo tenía hecho de cuna porque yo vengo de familia de emprendedores, sobre todo por la parte de mi madre. Por la parte de mi padre son más bien profesionales de los del trabajo, el despacho, ¿no? Pero por parte de mi madre hay personas muy destacadas del ambiente del comercio, de buscarse la vida, de empezar de cero, de montar. Bueno, mi madre ha sido así también en su vida, de montar negocios, vender. Me he criado en tiendas, kioscos. Mi madre ha tenido tiendas de accesorios, de ropa de bebés, de tipo drugstore. No sé, ¿qué ha hecho desde todo? Y desde muy chiquito siempre, bueno, esto también es muy propio de la cultura de la que vengo. A los niños se los implica mucho en el desarrollo económico de las familias. Eso está genial. Sí, y soy pro de eso, es decir, yo a mis hijos los he inculcado, no existía la paga sin que hicieran algo para recibir esa paga, ¿no? Como limpiar un cristal o, o sea, darles esa motivación de que el dinero no cae del cielo, sino que hay que ser creativo y crearlo. Tampoco que el dinero es una lucha, tampoco que es un sacrificio. No, 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 ni una cosa ni la otra. Ni una lucha ni la otra, un término. Pero con acción se consiguen cosas, ¿no? No quedándote en el sofá o me cae una paga sin más. Totalmente. No tiene ningún sentido. Totalmente. Entonces, se podría decir que yo tengo responsabilidades laborales desde los 12 años. Desde que mis padres se separaron, mi madre monta una especie de drag shop, que es como un kiosco súper completo, con un montón de cosas. Ya había que ir a atender, había que dar la vuelta, había que ordenar un escaparate. Y luego de ahí ya empiezo a trabajar, por ejemplo, en la fábrica de lavadoras. Mis tíos ensamblaban lavadoras, tenían una fábrica, pues paso a ser como una especie de secretaria. Luego me voy a la compañía de seguros de otro tío. Entonces, yo no dejé de trabajar desde esa edad. O sea, que tú ya tenías mentalidad. Y no era explotación infantil. O sea, porque tú querías tu dinero. Y es educación, en parte. Educación emprendedora. No, educación financiera y emprendedora he tenido siempre. Qué bueno. He tenido siempre. La verdad es que en eso no me puedo quejar de lo que me ha dado mi familia. Bueno, ¿cómo has conseguido lo que has conseguido para estar viviendo de tu negocio? Que es una cosa que muchos emprendedores dicen, bueno, yo quiero hacer esto, pero entonces al final lo ponen los precios adecuados, ni atraen a los clientes adecuados. Y entonces se meten en un bucle que es un hobby, pero a la vez es como un hoyo y no consiguen salir de ahí. ¿Cómo has conseguido vivir de tu negocio? Bueno, yo ya se puede decir que el primer año que me lancé ya comencé a generar algo parecido a un sueldo, ¿vale? No quizás el sueldo que uno aspira, pero ya había viabilidad. Es decir, cuando tú dices, bueno, esto, si yo le pongo ganas, puede ir a más, ¿no? Entonces, lo que a mí realmente, si bien desde el minuto cero tuve claro que ya entrábamos en una era digital, porque te estoy hablando de hace unos ocho años atrás, nada más, tampoco hace tanto. Pero tú que te dedicas a esto, sabes que año tras año, bueno, es más, si hiciste un curso el año pasado de Instagram, tienes que hacer, ya no sirve, o sea, tienes que hacer otro, ¿no? Entonces, tú imagínate que yo estuve en el minuto cero en Instagram, porque además al tener influencia sudamericana, sabes que salen antes las redes sociales allá porque los americanos las prueban con los sudamericanos. Entonces, de hecho, si ves perfiles en Instagram de personas que hacen lo mismo que nosotras, si son sudamericanos tienen muchos más seguidores, pero porque llevan muchísimo más tiempo en esto. Entonces, bueno, como que a mí me llegaban esas tendencias antes, la apliqué, en principio en Instagram realmente no hacía gran cosa, pero ya veía que ahí había un perfil de acompañamiento. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tú ponías algo, comentaba, se sentía identificado y trabajaba mucho con el dolor, ¿no? Es decir, ¿te pasa esto? Pues esto es lo que puedes hacer, ¿no? Empezaron a surgir clientes de Instagram y clientes también de consulta que con el boca en boca traían. Es muy curioso, cuando te detienes un día a hacer la red de cómo armaste tu clientela, cómo de un cliente pueden llegar a venir hasta 20 clientes. Y bueno, y ya si ahí sigues ramificando, esto no, no para, ¿no? Es como un virus, pero positivo. Entonces, bueno, me lo tomé muy en serio. Es decir, yo tengo mi, aunque soy terapeuta y parece que dedicarse al tema espiritual es estar todo el día en una nube, yo tengo mi parte tierra muy fuerte, soy muy disciplinada, yo tengo organizado todo mi mes de publicaciones. Me lo tomo muy en serio lo que hago. Para mí, no solo es mi trabajo y mi sustento, sino es lo que yo me lo tomo como mi misión. Es decir, esto es lo que yo he venido a dar y esto es lo que también me devuelve bienestar, ¿no? A veces tengo lucha con mis amigas porque me dicen, es que tú no paras, es que... Digo, pero si el no parar a ti te reconforta, si el no parar a ti te aporta y te da salud mental, pues estupendo. Cuando eso ya empieza a fallar, pues planteate parar, ¿no? Pero mientras tanto es así. Y esto se fue haciendo una bola, se fueron incorporando personas a mi equipo. En este momento tengo siete personas que están, ya no es solo Natalia, que antes Natalia... Claro, claro. Es algo que yo aconsejo mucho a los emprendedores. Aprende a hacer de todo, aprende a hacerte el cartelito, aprende a escribir correctamente, aprende a manejar... Tú me amé el marketing, sí, todo. Todo, todo. O sea, yo sé hacer, te podría decir, el 80% de las cosas que delego, las sé al Sergio. Y eso es bueno también para luego cuando revisas, ¿no? Entendando más pérdidas en el tema de la publicidad porque va cambiando tanto. De Facebook. Sí, que hay una persona que se encarga solo de eso. Pero es bueno que tú aprendas a hacer las cosas para luego también cuando delegues, ¿sabes cuánto tienes que cobrar? ¿Cuánto tiempo? Porque a veces no valoramos cuando delegamos a los profesionales lo que demoran en hacer las cosas o al revés, sobreestimamos algo que tú puedes un poquito menos regatearlo o llegar a una oferta buena. Y así se fue haciendo Quanticoach y ahí de vivo brinco, ¿no? Bueno, ¿cómo dirías tú a otros emprendedores que se consigue la visibilidad que tú has conseguido? ¿Ha sido solo a través de publicidad y el boca a boca o ha sido que ha sido a eventos, has hecho networking? Bueno, yo he ido a eventos, pero realmente tengo que reconocer que a mí el postureo se me da muy mal. ¿Relacionas entonces eventos con postureo? Exacto, muy buena terapeuta, muy buena terapeuta. Muy buena terapeuta. A ver, hay eventos y eventos. Yo, por ejemplo, ahora estoy perteneciendo desde hace un año a una asociación de emprendedoras que se llama El Emprende Club, que ahí vas como a hacer otro tipo de networking, es un networking más con alma, más desde la esencia de quiénes somos realmente. Pero a veces he sentido en más de un evento que parece que tienes que ir como a dar tu presentismo, ¿no? Como si no estás ahí, no existes, ¿no? Y ese es el tipo de evento que realmente le rehuso, por lo menos a esta altura que ya estoy un poquito más como... Posicionada. Posicionada. Si puedo elegir no ir, no voy. ¿Vale? Me gusta algo. Tengo esa tendencia de si voy a un sitio tiene que ser que aporte algo o me aporte algo. Y a mí aportar me aporta. Entonces, por lo general, tiendo ahí de eventos donde puedo aportar algo. No voy a sacarme fotos. Totalmente. Pero entonces entiendes que hay muchos eventos que tienes que ir obligada o debes algo. Vamos a ver, a veces hay eventos que te invitan, que vas porque tienes cariño a esa persona, porque lanza algo, porque... Por apoyar a esa persona. Exacto, exacto. Después hay más bien de las formaciones. Es decir, es como que mi tiempo lo invierto... Más en formaciones que en eventos. De estar y de... Y en las formaciones se consigue también hacer buenos... O estar en pertenecer a grupos. Hacer un trabajo que quizás sea más lento que ir a un evento puntual y salir. Como ir a una asociación o como formar mis propios grupos. Ahora hace poco armé el grupo a través también del Emprendeclub, de Emprendedoras Cuánticas. Entonces vas conociendo también personas, le aportas, haces un... Se hizo un mastermind con Emprendedoras Cuánticas, por ejemplo. Genial. ¿Tú llevas mejor hablar de tú a tú o hablar en grupo? Las dos cosas. No tienes problema. No, no, no. O sea, eres una persona extrovertida, no tienes problema de hablar. No lo fui siempre, ¿eh? No lo fui siempre. Es parte de mi trabajo... Yo siempre digo, yo fui de las niñas que no iban a los cumpleaños por no decir su nombre. O sea, fui súper tímida. Pero claro, a mí la vida hay una parte que no he contado. Es decir, yo fui madre con 16 años. ¡Wow! Entonces yo me caso con 16 años. A los 20 ya tenía dos hijos. ¡Madre mía! Me quedé ahí, ¿no? Pero imagínate, 20 años en la universidad, dos hijos, una enfermedad renal que casi me saca de juego. Estoy operada de reintervenida del riñón, casi pierdo un riñón. Entonces son muchas cosas que con 20 años que te pasen, hacen de ti una personalidad diferente. Súper maldita. Luego tampoco tuve el matrimonio feliz. Fueron 17 años que permanecimos juntos. Él tenía 22 años, yo 16. Nos casamos y tuvimos 17 años juntos. Es un milagro. Es un milagro, ¿no? Que bueno, lo guardo con mucho cariño, mucho respeto. Pero evidentemente fue una relación que a mí me enseñó mucho. A poner límites, a valorarme, a sacar cosas que ese maestro de mi vida me puso contra las cuerdas, ¿no? Y yo tuve que sacar recursos que no tenía. Y al final todo eso es uno. Pero todo eso también es tu empresa. Porque cuando tu empresa eres tú, todo eso es tu empresa también. Es tu talento y tus experiencias. Entonces cuando tú hablas, cuando tú cuentas quién eres, muchos se sienten cercanos. Y yo creo que ahí es donde está mi tecla con la gente. Es decir, yo no te miro desde arriba porque soy la superada de la vida que se hizo cuatro cursos y te vengo a enseñar cómo tienes que vivir la vida. Yo me equivoqué, o más que tú. Y te puedo contar lo que es estar en el fango y te puedo decir que la vida es muy hermosa si la miramos desde otra percepción. Y qué problemas tenemos todos. Incluso los que damos vídeos de cómo solucionar problemas. Entonces esa es la, digamos, la energía con la que me dirijo. Y como te digo, asumiendo que no le voy a gustar a todo el mundo. Yo también en YouTube tengo comentarios como me das asco o cosas que tú sabes que los haters tienen un poquito de... Pero realmente no va contigo, va con ellos. A esa gente le suelo contestar, mira, gracias porque a pesar de que te doy asco has invertido el tiempo de tu vida en verme y me he dado una visualización. O sea, qué gracias por estar ahí. Practica la coherencia, ¿no? Genial. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, el networking para ti, ¿cómo llevas esto del networking? No, me parece positivo. Apoyas a los amigos, apoyas en sus proyectos y vas a las formaciones que a ti te aportan para ayudar en la medida de lo posible, pero no más allá de eso, no vas a dar al evento de moda ni nada parecido si no te apetece. Sobre todo, o sea, puedo estar en el evento de moda y me puede gustar mucho si yo veo que eso pues me va a dar pie a aportar algo, a compartir algo, porque, o sea, me declaro nadadora por naturaleza, ¿vale? No, no, y además de la gente que me conoce sabe que me invitan a, tienes que dar una charla, o sea, me gusta, o sea, yo lo que hago, lo hago porque me gusta. Entonces, esa es la necesidad que quizás pongo en todas estas, estos eventos, ¿no? Al decir que se cumpla eso de, hay posibilidad de dar algo cuando voy o voy con una mera espectadora y me saco una foto y me vuelvo, ¿no? Sí, porque esto no me aporta ni nada parecido. ¿Qué consejos darías para la gente que le da miedo hacer networking o ir a eventos donde contactar con otros emprendedores? ¿Qué consejos o qué cosas te a ti te has servido para romper el hielo para hablar o para simplemente ayudar en una conversación y no sentirte menos con el que te encuentras? Bueno, aquí hay un proceso más basado en lo empírico, en crear experiencia y otro en trabajarse el ser, ¿no? Es decir, un aspecto que hace que te bloquees mucho para hablar en público y es prácticamente el denominador común de todos los que tienen problemas para hablar en público es el no trabajar su niño interior. De hecho, hoy a la mañana tuve una consulta relacionada con este tema. Hay personas que se han criado con padres amorosos, que han tenido una bonita crianza y de repente un día una profesora que se levantó con el rabo torcido, como decimos, como hoy en sesión, ¿qué pasó? Que le dijo, es que tú mejor que te dediques a quedarte en tu casa limpiando porque tú no vas a terminar el bachiller. Y parece que se te queda aquí, ¿no? No, no, no. Se te queda y genera experiencias relacionadas con que te invites tú mismo a trabajar ese trauma. Es decir, y dices, tu padre es amoroso, es una vida ordenada, una vida sin carencia, pero de repente viene una profesora que por el motivo que sea tenía esa percepción de ti y tú se la compras, ¿vale? Entonces ya eso te bloquea para expresar, porque tú no te sientes válida. Tú no sientes que realmente lo que tú tengas para contar le importe a alguien. Y aquí hay que tener esa mezcla de seguridad de lo que yo tengo para contar puede importarle a mucha gente y también a otras puede no importarle, pero a mí no me importa que no le importe, ¿no? Hay que trabajar mucho eso. Y luego experiencia, provocar experiencia. O sea, yo no, por más que yo me trabaje mi ser, si yo no provoco la experiencia de ponerme frente a eso me refiero, provocar la experiencia es hacer, aunque te dé miedo y practicar hasta que lo superes. Totalmente. Y por ejemplo, en asociaciones de emprendedoras como estoy yo o trabajos como el que haces tú que reúne gente y ahí se rompe mucho el hielo. Y como vas a ambientes donde hay muchos como tú, tú no eres la única que tiene vergüenza, esos son los ambientes ideales para equivocarse. Total, porque la otra persona te entiende si no lo haces perfecto o no lo haces como tú esperas. Total. Entonces, a veces, normalmente lo hacemos ya perfecto porque somos perfectos. Evidentemente. Pero tienes que practicar y así se hacen las cosas. Yo a veces cuando vienen a trabajar concretamente esto a consulta les hago como una escalera que no es una escalera fija que sirva para todos, hay que conocer un poquito a la persona, ¿no? Pero por ahí esa escalera está en, bueno, ¿qué tal si nos animamos a grabar podcast? Algo no te ve nadie, solo tienes, es más, tú puedes tener un apunte incluso. Y leer lo que vas a decir. Bueno, luego del podcast, ¿y qué tal si hacemos tips de un minuto para el feed de Instagram? Entonces, un minuto, un minuto frente a la cámara, no tienes que decir más nada. Y luego vamos como creando ese ir a más, ir a más, ir a más. O poco, poco, sin que te des cuenta. Claro, hasta que, ¿por qué no te haces un evento gratuito donde premies a cinco personas que vengan a escuchar lo que tienes que contar? Cinco personas. No es lo mismo que te vengan a ver cinco, que nos sentemos así como amigas. Pues si tardas en un café, una merienda temática. Totalmente. Y vete animando a ir a más, ¿no? No necesariamente es tú puedes, tú puedes también hacer mucho daño. Porque tú puedes, no somos Ferraris, no vamos a ir de cero a cien. Entonces tenemos un proceso y cada uno tiene un proceso diferente. Y un ritmo y un, y las creencias que teníamos y las experiencias que llevamos en la mochila, que todo influye. Total, todo influye y tenemos que respetar ese tiempo que cada uno tiene. Cuando te respetas a ti, vas a notar que al final las experiencias son menos dolorosas y vas viendo, vas apuntándote cositas. Totalmente. Una cosa que te quiero preguntar, que para mí es muy importante y yo lo he descubierto hace relativamente pocos años, es, yo te he oído hablar de las leyes universales. Yo que soy una persona que no tengo religión, porque mis padres no me han educado en la religión, pero sí que soy muy observadora, porque yo he sido tímida y soy introvertida y observo mucho a la gente y confío mucho en la gente, me doy cuenta, o ya me daba cuenta, que hay una serie de leyes naturales y universales que nos rodean, pero que nadie nos ha enseñado, que está bajo la religión, bajo dichos populares, pero que no lo sabemos. ¿Qué leyes son estas que si nos fijamos nos puede hacer la vida más feliz para ir con la corriente, con el fluir y no contra corriente? Yo a las leyes universales les llamo como el manual del universo, ¿sabes? Es como cuando te compras un electrodoméstico y te dice, bueno, a ver, ¿cómo encenderlo, cómo apagarlo, cómo limpiarlo, no? Bueno, estas siete leyes que luego se desmembran en un montón de leyes más, nos van de alguna manera dando la explicación de cómo se van a ir sucediendo los acontecimientos, ¿no? Tenemos ley de causa-efecto, de polaridad, de ritmo, de correspondencia, de género, y después hay otras, por ejemplo, que han salido, por ejemplo, ley de equilibrio que tú dices, o ley de gratitud, o ley de evolución, o ley de atracción, son derivadas de las siete, de las siete, de las siete grandes. De hecho, la ley de atracción se podría decir que es un compendio entre ley de mentalismo, ley de causa-efecto, ley de correspondencia y ley de vibración. Se podría decir que de esas cuatro sale la ley de atracción. O sea, que hay leyes y luego hay subleyes. Hay como artículos incisos de los artículos, ¿no? Claro, la ley de atracción, ¿qué te dice? Que, bueno, de acuerdo a la vibración, la ley de vibración, fíjate, te habla de que todo tiene vibración, todo tiene una, digamos, una vibración. Entonces, esa vibración, ya luego viene la ley de correspondencia y te dice que tú vas a atraer en base a cómo estés vibrando. Es decir, lo que no podemos es querer un deseo o tener un pensamiento de alta vibración, pero actuar desde una baja vibración. Desde ahí no lo podemos atraer. Son como líneas paralelas. Para que hay una ley de correspondencia, que siempre la hay, que esto es una cosa que a veces, cuando ves en los vídeos que hablan de ley de atracción, ¿no? Y te dicen, ¿cómo aprender a atraer? En realidad no tenemos que aprender a atraer. Nosotros ya atraemos por naturaleza. Lo que tenemos que aprender es a atraer realmente lo que deseamos. Con lo cual, tenemos que condicionar a través de la ley del mentalismo, las creencias que tenemos, para que la vibración, la ley de vibración, sea la adecuada y la correspondencia sea la que deseamos. Porque siempre va a haber ley de correspondencia. Lo que va a pasar es que no te va a gustar a veces lo que te corresponde. Porque estás pensando algo que no es adecuado. Entonces, se puede decir que todo es energía, nosotros también somos energía, dependiendo cómo estemos, vibramos de una manera u otra, atraemos una cosa u otra, normalmente parecida o no, que si no, pues seguramente tendrás que aprender a cambiar algo que tengas aquí para atraer otro tipo de cosas. Por tanto, es muy, muy importante que sepamos qué queremos, cómo lo queremos y ser consecuentes de cómo lo quiero y cómo estoy actuando para querer eso. Porque muchas veces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y aquí juega un papel muy importante. Es decir, cuando tú dices, tenemos que saber lo que queremos, aquí mucha gente que nos está escuchando puede decir, pero si yo sé lo que quiero. Bueno, a ver, nosotros somos conscientes e inconscientes. Entonces, ¿qué pasa? Ese que te dice que sabe lo que quiere es el 5%, pero el 95% son tus grabaciones, que ahí es donde yo hablé de niño interior. Es decir, se dice que un adulto, por ejemplo, un adulto de nuestra edad, tiene 25.000 horas de grabaciones de su infancia. Entonces, cuando hablamos incluso de libre albedrío, que si tenemos libre albedrío, es limitado. Bueno. Porque las grabaciones que tú escuchas... Te están haciendo que elijas a la o ve. Claro, exactamente. Es como decir, tú vas a una discoteca y tú dices, yo bailo como yo quiero. Bueno, tú baila como tú quieras, pero si te ponen una salsa, no vas a bailar igual que si te ponen un reggaetón o un rap. Entonces, ese es el inconsciente. Creemos que ese libre albedrío es, yo quiero esto y lo elijo, pero está ahí como te hablaron, como te trataron, como te sentiste, como te comportaste y va intercediendo en la creación de nuestra... O sea, lo que tenemos que entender es que somos creadores, pero tenemos que convertirnos en creadores conscientes. Para convertirnos en creadores conscientes hay que despejar la X. X igual a... Y ahí hace la ecuación... La ecuación me llora. Porque cada uno tendrá su ecuación. X igual a papá sanado más mamá sanada y mi niño... O sea, tengo que hacer que fluya. Y entender que ya aquí entra más la teoría del alma que para quien la quiera compartir. Yo es que vivo desde esa teoría. Yo soy Natalia Salinas, todo personaje, ego, mente, pero soy un alma. Es decir, mi alma elige este plano para experimentar. Y elige un personaje que es Natalia Salinas, terapeuta que tiene una cuenta que se llama Quanticoach. Pero a mi alma en realidad eso... Le da igual. Le da igual. Mi alma dice, bueno, si encima vas a ser exitosa y ganar pasta... Genial. Estupendo, tía. Pero en realidad yo aquí vine a corregir otras cosas. Entonces, en la medida en la que Natalia Salinas, Quanticoach, no quiera corregir lo que el alma le diga, pues se le van a presentar obstáculos. O sea, la vida te pone cosas y cosas hasta que aprendas esa lección. Esa lección. Por eso, aprender sin sufrimiento es la idea. Decir, bueno, a ver, si esto está aquí, ¿para qué está? ¿Para qué está? ¿Para qué lo tengo? ¿A ver qué parte de mí puede estar necesitando esa experiencia para yo verme en este momento que estoy ahora? Entonces, tampoco es para volverse loco. Yo no vivo toda la vida de... ¿Y por qué me crucé con esta persona? ¿Y qué me habrá querido...? O sea, porque no sería vida. Imagínate. Yo te tengo que decir que hay veces que cuando las cosas no las entienden, digo, a ver, universo, ¿qué me estás queriendo decir? Porque esto no lo entiendo. Yo a veces, ¿sabes lo que digo? Lo que es fácil era cuando era una ignorante y no sabía nada, ¿no? Porque era como, era mucho más fácil. Pero bueno, hay que descomprimir, ¿no? Yo recuerdo una formación que duró nueve meses, que era para crear un nuevo ser, ¿no? La metáfora era en nueve meses volver a crear un nuevo ser, que, claro, yo toqué doble cuántico, niño interior, ego, toqué todo eso, ¿no? Y entonces un alumno me dice, mira Natalia, cuántos son en tu casa, porque entre doble cuántico el ego a la niña interior, tú con cómo alta gente te acuerda. Le digo, mira, es que yo no vivo así, yo no vivo así, o sea, yo me equivoco y todo. ¿Para qué me sirven las herramientas? Pues para decir, esto lo sé hacer de otra manera. Pero no me sirven para que no me pasen cosas que te puedan pasar a ti. O a cualquiera que nos estén escuchando. Y tengo que aprender mucho, ¿no? Tal cual, ¿no? Yo no la voy ni sanadora, ni de iluminada, ni de nada. Soy igual de estrellada que todos ustedes, ¿no? Pero está bonito, ¿no? Pero el conocimiento y saber en determinados momentos sí que tienes una guía de decir, ya estás con las expectativas, Joana, para allá, baja. O sea, son como pequeños recursos que tú puedes cogerlos, pero aún así, claro, te despeñas igual que todo el mundo. Claro, no, además, digamos que el alma tiene esa parte que te deja que tú diseñes el ego a tu antojo también. Es decir, hay egos que son más perfeccionistas. Yo tengo un ego perfeccionista. O sea, a mi ego le gusta todo el horario, ¿no? El tener esto organizado. Mi ego tiene esa tendencia. Y por el otro lado, le encanta fluir en otras cosas, ¿no? Pero para los temas laborales soy como más seria, ¿no? Me gustan las cosas de la palabra, ¿no? Y a mi alma le puede venir bien o le puede venir mal. Ya me lo va corrigiendo en la trayectoria si mi ego se está pasando de rosca, ¿no? Pero es importante entender esa dualidad. Pero entonces, ¿somos alma y ego? Somos alma-mente, cuerpo, evidentemente, pero en la parte mente entra también el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo escucha a la mente. Vale. Si esto te lo tengo que explicar desde el punto de vista cabalístico, solo diríamos que somos alma porque en los cinco niveles que hay del alma está el cuerpo y está la mente. Vale. Vale, porque está el alma animal que es solo las necesidades viscerales, físicas, el instinto que es la nefesh y luego tenemos el ruach que es la parte emocional donde ya entra la conciencia de esto está bien, esto me hizo sentir. La idea es llegar a una vibración de alma de neyama donde yo tengo una conciencia expandida donde si me pasa algo contigo yo te veo desde el lado del aprendizaje. No te odio, no te odio porque te cruzaste en mi camino, me trabajo, pues quizás te odio un ratito, pero no me das cuenta, ¿sabes? Yo siempre digo la rabia y todo eso va a seguir existiendo porque si no se mete para adentro. Y es contraproducente. Pero vivir desde esta óptica desde luego te da muchas revelaciones. Totalmente. Y esta parte de somos el alma ¿es realmente tu esencia por así decirlo? Digamos que si te lo tuviera que contar con el cuentito cabalístico en el tiempo cero, por así decirlo, era todo uno. Era todo, el todo era, se autoabastecía en su vasija y su luz, ¿no? En ese femenino y masculino. Pero luego la vasija, que era la que siempre recibía, quiso saber lo que era dar también. Entonces en su infinito amor, la luz la impregna, esto es contado muy breve, ¿no? La impregna y es como si tuviéramos un vaso, ¿no? Lleno de agua, se comprime eso y estalla, por así decirlo. Que es, digamos, la metáfora del Big Bang. No es la creación. Y en esos fractales salen las almas. Que somos todo, la naturaleza, los animales, las personas. Todo, toda la creación, porque son distintos niveles de alma. También las plantas, los animales tienen distintos niveles de alma. Por eso necesitan, una planta necesita seguir escalando esos niveles y transmutar. Se supone que en la Cábala, entienden que nos reencarnamos y que vamos subiendo de nivel, por así decirlo. Exactamente, eso. Vamos subiendo de nivel. Hay, lo que pasa es que en la Cábala también hay distintas escuelas y ahí se puede ver uno de una manera, un maestro lo ve de una manera o de otra. Hay maestros que dicen que podemos involucionar. Yo en la escuela que sigo, no involucionamos nunca. O sea, siempre, volvemos a retomar desde el nivel en el que lo dejamos. Si has superado este examen, sigues al siguiente curso y sigues al siguiente curso. Exacto. Y esa es. Yo me he dado cuenta que en todo el tema de este crecimiento personal y autoconocimiento, al final se repiten una serie de cosas en todo. Que es, agradece, cuida tus palabras, mira a ver qué pones en tu cabeza, cuida tus pensamientos, cuida tus emociones. O sea, una serie de cosas que al final es lo mismo y que no nos han enseñado en el cole. Que es alucinante porque cuando conoces, o sea, yo siempre digo, estamos en este camino y cuando empezamos a abrir puertas, digo, ah, pero te miran y esto, que lo puedo incorporar a mi camino. Y además se da y esto, Y en la sociedad te está diciendo, ve por ese camino pero además no pares, no hayas que veas una puerta, ¿no? Entonces, todas estas cosas que están en la Kábala, están en un libro que te compres, que están muchas veces en las religiones, el meditar, un montón de cosas, ¿cómo puede hacer que una persona se sienta muchísimo mejor? Es decir, yo tengo amigos que viven en el automatismo, social, siguen comiendo fatal, no se mueven nada, no ven ningún interés en coger un libro y formarse en algo fuera de lo que no sea pues a lo mejor la medicina normal, o sea, los holísticos como marcianos, ¿qué le puedo decir a estas personas que aún están en ese pasillo en automático que no se han parado a mirar a estas puertas, de por qué tienen que abrir ese camino? Bueno, vuelvo a la cábala porque para mí fue la, digamos, la filosofía espiritual que me ha abierto todas esas respuestas, la cábala dice que esas personas no hay que tocarlas, ¿vale? Mi profesor que con el que me he formado más tiempo dice, si ves a alguien disfrutando con su cerveza y el Real Madrid, déjalo ser feliz, porque en su nivel de conciencia es todo cuanto necesita en ese momento, si su alma necesita otra cosa, ya se lo va a poner en el camino, pero hay muchísimas personas felices yendo de compras, viendo que no tengo nada en contra del fútbol, yo soy muy fan de Netflix, me gusta ver series, hay gente que es feliz con las cosas básicas, o sea, lo que yo siempre intento transmitirle a las personas que ya vamos como queriendo ir a más, es que no le jodas la vida a los que no quieren ir a más, ¿vale? No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, no está preparado, da igual lo que le digas, y está en el momento de ser así, ¿vale? Entonces, de hecho, te digo, para la Kabbalah está mal visto que tú quieras evangelizar a alguien que no está en su momento, o sea, es como mala vibra para ti, porque tú estás violando el libro albedrío de otra persona, cuando tú la estás queriendo cambiar en algo que no está preparado. Ahora, diferente es, que yo esto lo publiqué hace poquito, incluso, lo de trabajar con preguntas, ¿no? Normalmente esas personas igual te siguen haciendo preguntas y te siguen pidiendo consejos. Eso se me quedó a tope. Cuando vi esa publicación se me quedó a tope porque yo soy muy de dar consejos, porque para mí son como regalos, y entonces es como allí te lo doy, pero además no es por mi ego, es, ostras, que yo tengo esto, es que me siento mal de no compartirlo contigo. Exacto, exacto, pero a la vez digo, vale, pero eso lo doy porque yo me siento superior. No, además me he hecho estas preguntas muchas veces. No, no, es como, tengo un regalo, como un libro que me he leído y te lo quiero pasar, pero sí que he llegado a la conclusión que da igual a quién se lo pases, porque si no te lo ha pedido, no se va a leer ese libro. No, no va a poner acción, con lo cual, flow. Además, todos pasamos por esa etapa, yo la tuve, tienes que leer este libro, tienes que verte este video, ¿no? Pero es que yo soy al contrario, yo soy, yo fui así, yo nada, yo soy de, tú me dices, te tienes que leer y yo mañana lo compro, porque confío mucho en la gente y para mí son regalos. Claro, aplico la misma. Lo que a ti te sirvió, lo das. Vamos a ver, no es que esté mal, es tu esencia, por eso es muy importante respetar la esencia que tenemos, así como yo cuando te hablo de los eventos que me gusta eso, a ti te gusta hablar con la gente y sentir que le das algo, ¿vale? Pero practica, ¿no? Lo de meter primero unas preguntas y luego le das el consejo. Esa complicación tú le das el consejo. Es bueno, es bueno trabajar y sobre todo preguntas abiertas, ¿no? Sí, sí, que despierte él si quiere. Porque yo no sé si también por tu forma de ser que eres dadora, se te pega mucha gente que quiere consejo y sigue haciendo lo mismo. ¿Te pasa eso? Antes sí, ahora ya no, porque no doy, o sea, no doy porque Dios no va a aplicar. Es como el cántaro roto, ¿no? El cántaro roto. Pero esto, por ejemplo, para personas que son así como redundantes de pero si es que la semana pasada me lo preguntaste y lo hiciste al revés de como te lo dije, ¿no? Para estas personas viene muy bien las preguntas porque les ayudas desde su ser a encontrar lo que les está manteniendo en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto está bien y nos desviamos de la pregunta porque yo me acuerdo lo que le estaba respondiendo. Pero a la vez me gusta que te des bien. ¿Sabes que yo le estaba respondiendo a otra cosa y ahora me fui por la rama? Pero está muy bien porque hablamos de otras cosas. Claro, pero bueno, en definitiva en la cabala dice eso, ¿no? que no le saques de donde no quiere salir y bueno, si lo apoyamos con preguntas, genial, esto me encantó. Estupendo, ¿no? Porque ya le llegará su momento. Si le llega, ya está. Bueno, para mí es muy importante hablar en estas entrevistas de la parte del amor. ¿Por qué? Pues porque yo vengo de una familia que no ha dado mucho amor pero porque no sabía, ¿vale? Durante muchísimo tiempo a mí me ha costado incluso tener contacto físico y dar abrazos. Y ahora que estamos en la era de los abrazos y la oxy-consiga. Ahora son una, vamos, y además me doy cuenta que atraigo a gente muy cariñosa y me hace muy feliz, me hace muy feliz. El caso es que incluso el otro día estuve en un evento donde estuvimos dos horas haciendo una rueda de abrazos y cuando acabé le mandé a una amiga y le dije que sepas que he hecho esto, que soy una campeona y lo he disfrutado, que tenía un montón de amor aquí y me he quedado como nueva. O sea, fue como flipante, o sea, como una experiencia para mí alucinante. Entonces, para mí el amor tiene muchísima importancia porque a mí me ha transformado, me ha hecho ser más natural, ser más yo y dar mucho más. Pero creo que no se habla suficientemente de este tema porque parece como una cosa cursi y todos necesitamos amor, calidez, naturalidad y cariñitos. En paralelo, yo tengo un nuevo proyecto que hablo de amor, de la parte más de networking personal que yo llamo netloving. Entonces, me gustaría hablar contigo de este tema. Para empezar, te quiero preguntar qué hábitos y qué costumbres tienes para darte tu amor y cuidarte. Para mí misma. Para mí. Bueno, a mí me gusta mimar, yo lo hago desde la niña interior, ¿Qué cosas le gusta a mi niña? Bueno, a mi niña le gusta mucho divertirse, me gusta mucho el humor. Para mí el humor es el amor divirtiéndose. ¿Vale? Siempre digo, el humor es el amor divirtiéndose. Y me gusta mucho, así como me ven mucha gente seria, yo soy muy payasita, me encanta hacer bromas, con mi pareja estamos todo el tiempo aquí picándonos, haciendo cosas y me gusta mucho reírme, ¿no? ¿Qué más hago para mimarme? Pues dormir. ¡Qué bien! Me encanta dormir. ¿Vale? ¡Qué bien sienta! Sí. Después también me gusta mucho la música y me encanta estar en soledad. También me gusta mucho pasar tiempo conmigo misma. Te recargas, te sirve para recargar. Me encanta estar escuchando música, me encanta buscar nuevos talentos. A veces me meto en, no sé, me voy a Argentina, como no vivo ahora en Argentina, a ver qué grupos salieron nuevos o en Inglaterra, ¿no? Mi hermana me pasa y me quedo como relajada. Para mí el dedicarme a amor es también estar conmigo sola. ¡Qué bueno! Vale, porque ¿sabes qué pasa? Que comparto con tanta gente todo el día, estoy tan, que para mí el acto de amor más grande que yo me puedo dar en este momento es tiempo para mí en soledad. Pero ¿sabes qué? Eso es típico de los introvertidos. Porque yo me recargo también en soledad y mucha gente me dice pero si tú estás todavía con gente digo por eso mismo. Lo necesitamos. yo me recargo y luego ya yo soy muy sociable pero necesito y luego un dulcito. la torta, el tema es buena. Ahí está, como me gusta la repostería, para mí es un premio ir, me gusta incluso explorar cafeterías. A probar. Voy como de... Catadora. De catadora, te lo prometo, me siento sola y si me lo ponen una tacita de porcelana... La experiencia de la belleza. Me encanta apreciar todo el buen gusto en la vajilla, en la decoración, me encanta. Esos son mimitos que me dolen. Qué bueno. Tú bueno, una spa cada tanto, un viaje. Qué bueno, qué bien, antes de mí más un montón. Bueno, otra cosa que te quiero preguntar es, yo ahora estoy viviendo una segunda adolescencia, yo me divorcé hace dos años y entonces he estado conociendo a gente y haciendo cosas diferentes para reconectar conmigo y también para darme ese cariñito y amor de esta nueva etapa después de 15 años con una persona, ¿no? En este periplo yo he aprendido un montón y yo digo que ha sido un máster de crecimiento personal, de autoconocimiento y de quererme un montón. Y de ahí he escrito un libro que realmente es Quírete, amate, lígate y sedúcete y desde ahí, bueno, pues atraerás a la persona especial. Me gustaría, desde tu conocimiento de coach y de haber vivido la vida a tope con un montón de experiencias, ¿qué es necesario para atraer a esa persona especial para encontrar el amor desde tu ser, desde tu esencia, desde tu alma, desde ser tú? Bueno, el amor, de hecho yo hablo en muchos vídeos, sobre todo personas que están en este momento escuchando y quieren atraer una pareja, quieren darse esa oportunidad que yo también la tuve, ¿no? y lo conocí en las redes, ¿vale? Ligoteo de redes, ¿vale? Facebook nos unió, como dice el Zuckerberg nos unió. Yo lo que digo es trabajar el merecimiento. Muchas veces cuando salimos de una pareja que no fue del todo comprensiva o amorosa o mismo, nos salimos con la idea de que eso es lo máximo que podemos merecer. Si a eso le juntamos la opinión de la calle de cómo está el patio, los hombres son todos iguales, bueno, ya tenemos el miedo con la ensalada destructiva, Nos comemos eso y explota por dentro. Entonces, yo tuve la inteligencia emocional de cuando me separo, o sea, yo tengo igual una pareja de meses que yo siempre digo que pasó ahí como rajando fuerte, pero por suerte duró muy poco, me supe dar cuenta que había ahí una repetición y la corté y luego vino Paco, que Paco es mi compañero de hace ocho años, el que conté que como nací por Facebook, y qué quise yo contarme a mí misma en esta nueva etapa, es decir, yo sí merezco que me amen y yo sí valgo, pero primero lo tuve que ver en mí, porque aquí hay un juego muy interesante y es decir, no podemos ser tan egoístas de pretender que otro nos dé lo que nosotros no nos damos. Totalmente. Esa frase la uso muchísimo. De hecho, les hago esa trampa en la terapia cuando dicen, no, no, porque yo quiero un hombre y tú te das eso. Ay, no, pero es que yo no tengo tiempo. Entonces, te das cuenta que entonces tú no amas, tú desde el egoísmo estás queriendo a alguien, porque claro, venimos de, no te olvides de la fábula esta de la media naranja. Como no estoy completa, que venga otro complementado. Claro, entonces vamos como buscando ese complemento, no, no, si yo soy así que el otro venga y me complemente. Lo que tenemos que entender es que el otro no tiene la responsabilidad de nuestra felicidad. Si yo no concreto mis proyectos, el otro no tiene por qué en realidad ayudarme, o sea, si lo hace es un plus, lo que tienen que hacer es dos seres que se hagan cargo de las cosas, porque además cuando te viene un salvador y esto lo trabajo yo mucho con la pirámide de karma, ¿no? De esto, del maltrato, el persecutor, el víctima y el protector es una relación tóxica. Esa persona entra en tu vida protegiéndote porque, qué buena eres, cómo has sufrido, yo te voy a dar todo lo que no tienes y luego es el maltratador de la relación y tú eres la víctima y nos vamos con el voley como rotando posiciones y tenemos que darnos cuenta que cuando yo me hago cargo de lo que no conseguí, cuando yo me hago cargo de ser la primera en darme lo que yo merezco, por ley de correspondencia, voy a traer un espejo mío, un espejo de amor, un ser completo y después ya vamos rematando los cabos sueltos juntos que en realidad todos tenemos cositas que trabajar, ¿no? Venimos de casa con una mochilita. Yo todavía sigo, lo que pasa es que vivir conmigo es un poco insoportable porque imagínate vivir con una tía que te habla así, o sea, Paco lo tiene muy chungo, ¿vale? Lo tiene el pobre, yo aquí, Paco, cuando veas esto, amor forever, ¿vale? Porque, claro, imagínate que yo cuando él empieza a decirme, está hablando tu ego, Claro, entonces el pobre, pero ya hablamos el mismo lenguaje, ya nos comprendemos de otras formas y nos reímos también y él también no es el terapeuta a mí, ¿por qué no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, si, vamos a, se me acaba de correr una pregunta que esto me lo hacen mucho mis amigas, dice, ¿tú te das cuenta que con la persona que esté, tendrá que saber algo de crecimiento personal porque si no va a creer que le hablas chino, ¿no? Y yo le digo, pues hay de todo, hay gente con una mente abierta, tan brutal, con unas ganas de aprender, que me entiende igual o mejor que la persona que es súper hierbas que digo yo que sabe un montón de esto. Bueno, pues estas cosas. De todas maneras, yo relaciono mucho el amor con el emprendimiento, es servir a tu cliente para ayudarle, el amor de pareja, pero luego ese mismo amor y merecimiento y quererte también es para traer amigos, para llevarte bien con tu familia, para crear armonía a tu alrededor y tener una vida mucho más positiva, más feliz dentro de lo que somos cada uno. Por eso yo creo que se debería hablar más de amor en general porque vamos muy ciegos en el tema de... Totalmente, totalmente. Además se podría resumir eso en dos emociones, amor y miedo, y dos opuestos, que para mí es una barra como de esta de cargando, si está más cargada por un lado se vacía del otro, es como una balanza. Bueno, cómo de importante es el amor, pero sobre todo la autoestima y la marca personal que muchas veces se habla en emprendimiento, cómo está relacionado esto de autoestima, amor, marca personal, esto que al final es lo que construye la personalidad y lo que proyectas. yo para mí es cuanto más te ames, más fuerza va a tener tu marca personal y por un detalle muy interesante que es que no te vas a empezar a comparar con el patio, que esto, bueno, tú que trabajas con emprendedora sabes que es una de las falencias más grandes que tenemos, compararnos, porque claro, ahora tú estás expuesto, entonces Pepita le dieron un premio y se sacó una foto y a mí no me lo dieron, es como wow, esto es una cosa que hay que gestionarla, chicas, chicos, emprendedores, todo, lo que pasa es que sí tenemos que decir que es algo más de mujer la comparativa, porque la mujer ha tenido que llevar el látigo, es que llevamos el látigo en el bolso, nos tenemos que ser perfectas, no te has dado cuenta, buena madre, buena amiga, buena hija, entonces ellos descomprimen más en este aspecto, saben mejor y además son mejores a la hora de felicitar a un contrincante, sin problema, tienen menos trabaderas con esto, oye tío, qué bien, te felicito, o cómo has hecho esto, oye, cómo has conseguido y comparten información, nosotras todavía tenemos que trabajarnos la más cara, pero es por la autoestima, al final, yo creo que es todo, porque yo digo, no hay competencia, tú tienes que parar de compararte y empezar a elogiar y admirar, de tal forma que esa energía se retroalviente, pero hasta el final si resumimos que esto, algún sector que me pueda escuchar me puede acribillar por lo que voy a decir, pero para mí realmente cuando hablamos de una mujer empoderada, una mujer que se quita las trabas que ha venido arrastrando como género en la historia, en realidad lo que tenemos que trabajar es la unión de mujeres con mujeres, para mí la lucha no está en el hombre, el patriarcado más duro es el de la mujer, el hombre será el complemento cuando nosotros estemos fuertes y dirán, ah, esto es así, vale, pues muy conciente. No, además es una persona muy maleable, de hecho, las manipuladoras somos nosotras, las que tenemos el control y la manipulación, de hecho, es estudiar historia nada más y tú fíjate que detrás de sucesos importantes históricos había una mujer, pero porque somos gestoras de proyectos y somos muy buenas haciendo esto. imagínate si toda esa fuerza la pusiéramos a trabajar de manera ordenada donde la compañera que está haciendo lo mismo que tú tienes el mismo derecho y el sol sale para todos. Lo que pasa es que para esto hay que tener un concepto muy alto de abundancia. La abundancia es un grifo interminable, pero cuando tú lo percibes un chorrito de agua y te tienes que ir a pelear porque se cargue tu vaso, es evidente que la envidia y la envidia según la cábala es una emoción enferma y es una cosa que de hecho ataca los huesos. Fíjate. Vale, la envidia ataca los huesos, ataca el esqueleto humano y hay que intentar, o sea, yo con esto no digo no envides, no, si envidias reconocelo y trabajate, trabajate esa autoestima, lo que tú estabas diciendo es decir, cómo te miras a ti misma para ver en la otra una competencia porque tú eres única aunque venga otra mujer y haga el mismo proyecto que el túnel no lo va a transmitir desde tu misma esencia. Total. ¿Entiendes? Entonces cuando entendamos que el sol sale para todos y que cada uno es único y repetible, ese concepto de envidia se te erradica. Se te quita y es complemento, ¿sabes qué bien? Yo puedo colaborar contigo, luego puedo colaborar con la otra, es maravilloso. Bueno, yo siempre digo, me tiro flores yo solita con esto de la plataforma, por ejemplo, pues digo, mira, yo tengo una plataforma donde he invitado a 25 profesionales que hacen exactamente, o sea, cada uno con sus diferencias, se dedican exactamente al mismo sector que yo a que se muestren en mi plataforma. Me encanta. O sea, para mí la colaboración enriquece, la colaboración genera abundancia, la colaboración genera visibilidad. Todo. Tiene muchísimas cosas. Ahora, ya distinto es que tú te pongas a colaborar con tu enemigo. También vamos a ser lógicos que tienes que tú tener resonancia con esa persona, porque si esa persona ya te ha hecho algo de daño, es una mala persona para lo que tú puedas percibir, bueno, mira, mejor deseale el bien, dale que vaya por su camino, ¿no? También es importante. Pero eso es hacerse caso a la intuición de decir, yo no vibro con esta persona por lo que sea. Por eso. Por valores, por lo que sea. Hacerte caso, que también es parte de la autoestima y poner límites y también es parte de la autoestima, ¿no? Puesta de límites, me encanta que lo digas porque esto se habla muy poco en la autoestima. O sea, si tú no eres capaz de poner límites, no te amas lo suficiente. Pero a ti misma y a los demás. Total. O sea, porque también yo me pongo límites cuando digo, no, 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 mañana a las seis de la mañana tengo que levantar para terminar ese trabajo, ¿no? Porque me estoy, yo misma flagelando con no tenerlo terminado, entonces yo me pongo ese límite. En la Kabbalah es la sefirot de Ghegurá. Ghegurá es la fuerza de los límites y la fuerza también de empuje hacia las cosas. Pero yo tengo que tener Ghegurá. Es decir, cuando a mí alguien me falta el respeto, cuando a mí alguien se interpone entre una fuerza que yo quiero lanzar hacia el exterior, positiva, y la otra persona no me da, yo tengo que poner límites. Toca aplicar esa Ghegurá. Totalmente. Sí, respetarse. Cuando dices no, te estás diciendo un sí, ¿no? Total. Esto que es tan importante. Bueno, ya para acabar te quiero hacer como una especie de test rápido y me gustaría que nos regalases sugerencias sobre diferentes cosas, ¿vale? Sobre un libro. ¿Qué libro nos aconsejarías? Qué difícil responderlo así. El primero que se te ocurra. Bueno, mira, se me viene a la cabeza Ruedas del alma de Rackberg, que es un cabalista. Es un libro muy comestible porque para iniciarse en la cábala hay que leer a alguien que sea papel, ¿no? de hecho, lo critican al Rackberg y ya falleció por ser muy comercial, pero... Estupendo, estupendo. Para iniciarnos viene estupendo lo comercial. Ruedas del alma. Bueno, una cuenta en Instagram que tengamos que seguir. Uy, te vas a hacer quedar mal con un montón de gente. El primero que te venga a la cabeza. Ay, bueno, mira, voy a recomendar a una chica que me gusta mucho que habla de sexualidad. Ah, me encanta también. Bellaini. Bellaini. luego lo pondremos aquí. Se van a sacar todos los colores, ¿eh? Tienen que estar dispuestos a sonrojarse, ¿eh? La sexualidad es... O sea, tienen que... A mí me gusta mucho cómo lo habla ella. Genial. Una película. Ay, yo soy muy de... El silencio de los corderos. Uh, qué dura, qué dura. Me encanta, es mi película favorita porque yo amo estudiar el comportamiento humano. Claro, yo soy muy rápido. En la película hay, mami, todas las investigaciones criminales, las asesinos en serie, a mí me da un repeluz que no puedo. Me encanta porque estudio cómo surge. No nace un asesino en serie, se hace. Hombre, totalmente. El joker la tengo que ver. El joker me dijeron, tienes que ver el joker si te gustan esos films. Qué bueno. Bueno, un restaurante, sea aquí, sea en Argentina, sea donde tú quieras. Ay, qué difícil. Pues a mí aquí me gusta mucho en Canarias ir a las cuevitas de Guayadeque. Muy bien. ¿Y dónde están? ¿Están en Guayadeque? En el sur. En el sur. qué bien, mañana. en el sur, o sea, no sur-sur, pero viendo para el sur y comes adentro de una, o sea, entras adentro de una cueva a comer. Me gusta mucho. Y las mesas son de piedra. Uy, esto no me encanta. Los asientos son de piedra. O sea, si eres que los astrofóbicos no van. No, yo no, yo soy happy. Y comes comidita al campo, ¿vale? Me chisla. Yo no soy de restaurantes de cinco cubiertos, me gusta. Se ha parado. Uf. Es que nos ha molado a todos, nos queda nada. 56, no, no ha parado. ¿Ah, sigue? Sí. Ah, vale, pero se paró, ¿eh? Sí, se paró. Sí. ¿Y entonces dónde se paró? ¿Hay que retomarlo? No, seguimos. Sí, vale. ¿Podemos cortar después? Sí, luego lo cortamos. Así lo dejamos, que somos muy naturales. Bueno, una frase. Crea la vida que deseas vivir. Genial. Estás mía. Qué bueno. Y una pregunta o consejo que quiero regalar. Voy a hablar de la percepción, es decir, según cómo percibas el mundo, el mundo te va a devolver la imagen, porque nosotros, al fin y al cabo, somos los que creamos esa proyección que vemos. Entonces, cómo la percibimos, volvemos a cargar la película adentro para volver a proyectarla. Es como si tuviéramos un proyector aquí. O sea, ¿es el efecto espejo? ¿Qué habla? Bueno, son los espejos en sí de todas las relaciones, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de percibir de una manera más limpia, más esperanzadora, más responsable mi realidad, yo la voy a poder cambiar. Si no soy parte de esa creación, entonces voy a seguir igual. No, es un ejemplo de eso, porque no te creas que lo acabo de visualizar. Es decir, si yo conozco a una persona y la juzgo de manera positiva, voy a tener posiblemente mejor relación que si la estoy juzgando de manera de, uy, tiene pinta de no sé qué y no sé más. ¿A eso te refieres? Sí, mira, yo te lo iba a dar con un ejemplo en el trabajo que es muy recurrente en consulta. Es decir, si yo veo en mi trabajo que es el peor lugar donde puedo estar, mis compañeros son de lo peor, todo eso. O sea, yo no voy a poder salir de ese nivel de conciencia. De hecho, me va a costar mucho tener un trabajo mejor. La idea es que yo pueda percibir en ese presente que me quiere enseñar ese trabajo, ¿por qué yo estoy ahí? Entonces, poder vibrar más alto para poder llegar a otro nivel, a otra oferta de trabajo o a otra vía, a otro camino, ¿no? Como me pasó a mí, yo me cambié de camino directamente, ¿no? Pero hay que percibirlo desde el amor, ese amor que tú hablas, ¿no? Si no soy capaz de poner percepción de amor y esto no tiene que ver con ir happy, de... No, 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 no. Dejo que todo el mundo me haga lo que... No, no, no. No, no, no. Es habido desde el positivismo de cuidar las palabras y cuidarte tú. Sigo poniendo mis límites, yo sigo haciendo mi trabajito. Pero si lo puedo ver desde el lado amable, teniendo en cuenta que esto que está dentro de mí, bueno, esto lo habla de Hoponopono también, Es decir, yo creo, soy responsable de mi realidad. Filosofía junna, milenaria también. Entonces, como tú decías, en definitiva, todos hablan un poco de lo mismo, pero entender este mecanismo es muy importante, el mecanismo proyector. Total, total. Esto me ha gustado muchísimo. Bueno, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Dinos dónde te podemos encontrar, tu página web, tu cuenta y demás. Recuérdalo un poco para nuestros oyentes, que quiero que te encuentren mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, me encuentran en todas las redes sociales más conocidas como YouTube, Instagram y Facebook como Quanticoach, que se escribe Quanticoach. Y BrincoFormacion.com es la plataforma que es como un Netflix de crecimiento personal que también tiene Instagram, BrincoFormacion. Ahí tienen todas las propuestas que por una membresía única pues pueden acceder a todo. A todo. A todo. No sé, por eso le vas al Netflix, ¿no? De crecimiento personal. Qué bueno. Bueno, ha sido un auténtico placer. A ti, me ha encantado. Me ha pasado volando. Digo, ¿no me vas a hacer otra pregunta? No. Pero oye, podemos hacer una segunda entrevista cuando vuelva. Cuando quieras. Y espero que te guste Canarias y que vayas a las cuevitas de Guayadilla. No te contaré, no te contaré, que creo que sí. Bueno, dame un abrazo. Mil, mil gracias, de verdad. A ti, corazón. Muchísimas gracias. ¿Has estado a gusto? Muy, muy a gusto.